Les voy a mostrar cómo pueden clonar materiales súper fácil y rápido desde el minuto 1 del juego sin necesidad de escudo ni para velas Así que presta mucha atención a este videíto Les voy a mostrar cómo pueden realizar este glitch Es súper fácil, presten atención a los pasos que les voy a indicar ahora para que después no se me quejen como siempre pasa Mi gente, esto funciona en cualquier versión, en cualquier sitio, así que presten atención Vamos a hacer el método Lo primero que vamos a buscar es un sitio que tenga una altura acá recomendable y que no tenga nada alrededor O sea que al lado de esto no tenga ninguna pared ni nada por el estilo Entonces ya cuando tengamos eso lo que vamos a hacer es presionar el botón R como si fuéramos a lanzar nuestra arma Luego vamos a presionar la flechita hacia arriba para elegir un material Lo único que deben tener pendiente es que para que este glitch funcione únicamente sale cuando tenemos un material O sea tenemos una sola cantidad de este, este es lo malo de este nuevo glitch Pero algo es algo mi gente, por ahí ya estamos avanzando en un método más fácil Luego seguramente evolucionará a algo mejor Entonces les explico, ya tenemos el objeto o el material que queremos clonar Lo seleccionamos, ahí está como si fuéramos a lanzarlo Y ahora vamos a brincar presionando el botón X Sin soltar el botón R presionan el botón X para saltar hacia adelante Saltan hacia adelante, presionan antes de caer, casi cayendo, casi yo llegando al suelo Presionan la flechita hacia arriba nuevamente, la dejan presionada Y aquí van a presionar X para descartar el objeto que teníamos seleccionado Descartamos Y como pueden ver, acá tengo mi cuerno fino de Centaleón Y también apareció otro por aquí O no, apareció dentro mi gente, miren Lo voy a lanzar por acá Y aquí hay uno, miren Aquí adentro de la piedra apareció mi cuerno fino Aquí está el otro Acá está duplicado Miren, dos cuernos, vamos con el próximo de nuevo Regresamos Como vieron, no hay nada debajo de la piedra, no hay nada Simplemente vamos a realizar el método otra vez Ahora vamos a elegir un diamante Mira, aquí está el diamante Como si fuéramos a lanzarlo Vamos a brincar hacia adelante Presionamos la flechita hacia arriba Luego X al material que teníamos agarrado Caemos y ahí está nuestro diamante Deben lanzar el diamante que se queda en sus manos Porque si no lo hacen Si no hacen eso No se clona Les muestro Lo voy a hacer ahora sin lanzar el material con otro Vamos a probar Vamos a ver que tengo por aquí Que tenga uno Bueno, este poquito de acá Vamos a hacer el mismo método Brincamos Presionamos el botón hacia arriba X Miren Eso que sale aquí que dice que no se puede sacar de la alforja Cuando pasa eso No funciona el glitch Eso pasa por algunas razones Las razones son que O lo hicimos muy rápido en el aire Antes de tocar el suelo Lo hicimos al momento Que no tocábamos el suelo O sea, acá Muy atrás O Brincamos muy pegado de alguna pared Recuerden que cuando Cuando nos pegamos a una pared El juego dice que no podemos sacar nada de la alforja Entonces Por eso deben saltar Hacia adelante No No quedarse ahí mismo En el mismo sitio Vamos a intentar otra vez Vamos a sacar el coquito Vamos a brincar Y casi cayendo al suelo Mi gente Casi tocando el suelo Es que van a presionar la flechita Hacia arriba Y aquí presionamos El botón X Acá está mi coquito Miren Acá está el coco Pero si lo tomo Si lo tomo Acá está Si lo tomo Antes de lanzar el que tenía la mano No se duplica Ahí es como pueden ver mi gente Solamente tengo uno No se duplicó Vamos a probar otra vez Regreso Subo a la piedra Presiono R Flechita hacia arriba Selecciono el material que quiera clonar Bueno Por este caso una manzana Brinco hacia adelante Presiono la flechita hacia arriba Al momento justo de caer Presiono X Para descartar Y Por aquí debe estar mi manzana Si no se duplicó mi gente La manzana Quiere decir que Presionamos La flechita hacia arriba Muy tarde Eso es parte del glitch O sea Deben tener eso pendiente Lo estoy haciendo de esta forma Porque son las únicas formas Donde falla Para que después nos digan Ah que no me sale Que si me sale Pues no mi gente Deben hacerlo exactamente Como le he mostrado Volvemos Casi cayendo Presionamos la flechita hacia arriba X Para descartar Acá lo hice muy tarde Como pudieron ver Salió el mensaje Eso quiere decir que lo hice Perdón Lo hice muy temprano O sea de nuevo Sacamos la manzana Vamos a caer Y aquí presionamos X Aquí si mi gente Miren Ahí está Mi manzana Ahí tengo Dos manzanitas Ya lo saben Funciona Súper bien Lo pueden hacer En cualquier sitio Deben tener pendiente Lo que le mostré Que si lo Hacen con Mucha anterioridad Antes de caer Va a salir Lo del mensaje De la alforja Pero si lo hacen Muy lento Si ya tocan el suelo Cuando descarten la manzana No se va a descartar nada O sea no No va a funcionar Deben hacerlo En el momento preciso Casi cayendo Al suelo Casi tocando el suelo Es donde deben Seleccionar el material Como pueden ver Así de esta forma Hacemos esto X mi gente Y ahí está duplicado Súper fácil Como le había dicho Es un método Que quizás No sea tan útil Como lo demás Porque no te deja duplicar Más de dos materiales O mejor dicho Un solo material Porque solamente te deja Conseguir dos Pero al momento De que necesitemos Por ejemplo Un cuerno fino De centaleón plateado Y no queramos duplicarlo O sea no queramos Farmearlo Ya saben que tenemos uno De igual forma Si queremos algún material Que no haga falta Que tengamos un sol Y queremos fusionarlo Con un arma Pero no queremos perder Ese material Simplemente lo clonan Y listo mi gente Pues esto funciona En cualquier lugar En cualquier momento Del juego Desde el momento uno Hasta el final del juego Sin ningún problema Bueno mi gente Ya saben Espero que me dejen En los comentarios Que piensan De este nuevo glitch Si les gustó Si creen Que encontrarán Una evolución De este glitch Porque ya estamos avanzando Ya tenemos un método Que si logran Volverlo Múltiple O sea Volverlo masivo Ya va a ser Super genial Se parecerá mucho A los glitches Que teníamos En las versiones Anteriores Así que ya saben Mi gente Revienten ese botoncito De like No se olviden Suscribirse Y activar las notificaciones Y como siempre digo Nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!